Deberíamos besarnos para quitar la atención ¡Dime la indura! ¡Ah! ¡Ey! Hola a todos amigos, un saludo Y estamos ya prácticamente A mitad del mes Spooky Ya casi se va el mes Spooky Pero no pasa nada, no pasa nada Aquí seguimos con juegos para Infartarnos aquí todos, para darnos un ¡Uuuh! Y bueno, estamos aquí con un juego que se llama Eh... Might Night Shift Que, bueno ¿De qué consiste este juego? Básicamente Tienes que combatir Con unos maniquís extraños Y en una fábrica extraña Dentro de un mundo extraño ¿Me entiendes? Extraño Que por cierto, este juego Está recomendado por el poderoso Joshua Así que Él me lo recomiendo, creo que es este y si no es Pues lo siento Joshua, encontré este Y pues como tenía el mismo título Que el que me recomendaste Pues lo siento Je ¡Ay! Por cierto Hablando de Joshua En estos días vamos a subir Él y yo una cosita Un poco Suculenta Con el tema de los Backrooms Así que Ya hay que estar atentos Pero bueno Ah, sin nada más que decir Vamos a ello Espero no asustarme mucho ¡Oh! Aquí estamos ¡Wow! Se ve bastante bien, ¿no? ¡Wow! Mira esto Si es que les parece la vida real O sea Va a llegar un punto En que los juegos Se vean mejor que la vida real Impresionante Pero ¡Ja! Bueno Estamos aquí Nos movemos con las letritas Y Como es típico En estos juegos El protagonista El prota Es un debilucho Que no puede defenderse Con nada Así que Está a merced De los sustos De los bichos ¡Como ese! ¡Ja! ¡Ay! ¿Por qué te apagas? ¿Por qué te apagas? Tan bonito que se veía Bueno, no se veía bonito El único bonito soy yo Pero ¡Eh! Truenos Bueno Recargo que se ve muy oscuro No sé que me vaya a encontrar De hecho No tengo ni idea Yo lo único que hago Con estos juegos Es Eh... Probar que todo marche bien Y... Y ya lo quito Para que Estemos sin spoilers Así que Bueno Si se asusten Si me asusten Yo se asusten Ustedes también Pero Es con cariño Recuerden que los quiero Jeje ¿Hola? ¿Hola? ¡Wow! ¿Qué es eso? Ah, son cables Es que estas son Este... Lámparas Que era como una especie de De ramas De árbol O alguna mano De algún monstruo Pero no No, nada de eso Word... Wordplay safety Staged with you La seguridad En tu espacio de trabajo Empieza con uno mismo ¿Qué dice? Mucho texto Que no alcanzo a leer Porque estoy ciego Jeje Pero bueno Supongo que será Una especie de De... Panfleto En donde te dicen Que, ah, pues tienes que Está bien Y... ¡Ah! Bueno Ah Una llave Que está Encajada En el brazo De un maniquí Que no tiene cabeza Ay... Bueno Vamos a explorar un poco Por aquí A ver qué hay No hay nada Pero supongo que aquí Ocuparemos la llave Del maniquí Así que Bueno Ah, mira Esto es como una Versión Eh... Pirata del Nintendo NES ¿No? O Super Nintendo No sé Yo en esa época Yo de hecho no jugué Ningún Super Nintendo Ningún Ni ningún NES Yo empecé con Con el Play 1 Pero creo que es eso ¿No? El Super Nintendo Bueno No importa Adiós Master Yo no fui Jeje Bueno Ya tenemos la llave Y el maniquí se ha desvanecido Hizo adiós Tony Stark Y pues se fue Ay... ¡Ah! Pues otra vez yo no fui Jeje No estoy muy seguro Si nosotros somos El guardia de seguridad Así tipo Five Nights at Freddy's O... Tenemos que escapar De la fábrica Bueno Yo supongo que las dos cosas ¿No? ¿O tú qué dices? ¿Crees que tenemos que escapar De tus Peleles amigos? Que obviamente Nos van a asustar Aquí a todos nosotros Es decir Que se han apoderado De lo que creíamos creer Y nos hacen creer Tiene razón Así que vamos a ir con cuidado Ay... Es que esto se ve muy oscuro Parece... Es como una fábrica De maniquíes Pero... No sé si está embrujada O si hay un monstruo O un psicópata Que nos esté haciendo algo Ay no 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 Jeje Ay... Bueno Oiga Señor Quítese 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 No no me deja pasar Ah pero haz paro aquí Si si Ah mira Nos está ofreciendo la llave Ah muchas gracias Mira Al final Hay un poco de caballerosidad aquí De amabilidad Y de buenas personas El maniquí se ha ido Ay... Aquí hay que tener cuidado Eh... Ah... Parece que los maniquíes No no te están asustando Pero están como un poco traviesos ¿No? Así como un poco pillos Jeje En plan No hay screamers Como el del baño ¿Hola? Hola 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 Bueno Ese no cuenta como screamer Pero algo se cayó De hecho Ponte en la situación De hecho A mí siempre me gusta pensar O imaginar Que yo soy Realmente el que está ahí Adentro En la fábrica Por poner un ejemplo Aquí Ah Mira Salida Si 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 Ahí 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 Bien 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 No hay nada No hay nada Bien Work safe Workplace safety starts with you Si si Pero eso no Eso no incluye Oh Oh No No Señora Señora de la limpieza Sé que le dejaron un desastre Pero Por favor No se desquite conmigo Yo solamente estoy de De visitante Yo no hice nada Hola Ahí está Bien No se cayó Je Oh Mira Ahí bueno No se ve bien Creo que Si lo hago un poquito así Mira Hazards Que esto es como Peligro O algo así Así que Uff Si aquí dice Hazards Eh A lo mejor Nos ponemos en un Problema Pero bueno Bueno como estaba diciendo Que a mí me gusta Ponerme así como en la piel Del personaje De algún juego Imagínate estar aquí No Yo no me movería de aquí O sea yo me esperaría Yo me subiría a esta A esta A esta caja Me quedaría ahí Hecho bolita Y esperaría Que se hiciera de día Porque es que No Eso no es que No se ve nada Personas que fueron Abandonadas por Dios Se escucha algo ¿Hola? Se escucha así como Algo así Esto es como muy Ay Está muy oscuro No veo nada Y está Todo destruido Se parece a mi habitación A mi cuarto Ay ¿Aló? ¿Policía? Sí por favor Vengan aquí Me han colgado No me he equivocado Ahí 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 Bien ¿Hola? Escuché pasos ¿Eh? ¡Ay! Al fin Un poco de luz Sí 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 ¿Hola? Señora Señora de la limpieza Señora perla ¡La llave! Bien Uh Esta llave Tiene un poco de cápsula Encima Un cápsula La cápsula De un ser humano ¡Ah! Bueno Al menos tenemos luz Eso ya es ganancia Porque Mejor tener un poquito de luz Que estar oscuras La verdad Vamos a investigar un poco aquí No es más que está igual de oscuro ¿No? ¡Oh! Señora Señora perlita ¿No me puede prender la luz? ¡Mira! ¡Hay otra llave ahí! Ay Pero tenemos que Bueno Mejor ir por ella Que luego regresar Y que nos encontremos Con cualquier cosa Que me vaya a asustar Y me vaya a matar Tanto aquí Como en la vida real Así que bueno Creo que es todo ¡Ah! ¡Ay! Es una ¡Ah! ¡Oh! Es una pared Bueno Es como una especie de De plástico ¿No? Como de bolsa De basura Y más capsules ¿Puedo hacer algo con esto? No No se puede hacer nada No se puede hacer nada Pero Yo creí que era como Una especie de portal Algo así Tipo backroom Ya estamos con luz Hasta ahorita No ha pasado nada Que te asuste O sea Hay ruidos Eh Ruidos Este Que se caen cosas Pero no ha pasado Nada en plan Así Siniestro Wow Esto Esto está muy Creepy Eh Mira esto O sea Se supone que es una Fábrica de maniquíes O algo así Pero Tiene un túnel Así Bueno Ay Bueno Vamos a A aventurarnos Por el túnel Ay No 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 Lo peor es que Este pelele Este sonso No puede correr O sea Prefiere Evitar la fatiga Que correr por su vida Ah ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? No se puede hacer nada con esto Creí que era como una especie de código O algo así Pero no Es más como un tipo radio ¿No? Bueno No importa Yo como no uso radio Yo soy Del 2022 Así que no pasa nada Ay Este túnel Está muy largo Ah Creo que alguien aquí fumó un poco de Wiii Y no me pitó Bueno No importa Está como muy psicodélico ¿No? No Bueno Sigamos Oye No está No está dando miedo O sea Bueno Pues espérate Espérate que Aún no has visto nada ¿Eh? Una más Hola Hola Oh mira La fiesta La fiesta Bueno espérate Son sirenas de policía ¿No? Hielos Creo que ha pasado algo aquí ¿Eh? ¿Solo fue eso? Me siento Estafado Taimado Y destrozado O sea Yo quería asustarme Y no me asusté Ah bueno Es que Es que le puse aquí en extended Y no le puse en original Vamos a probar el original A ver que tal ¿Eh? A ver Bien Estamos aquí Este es un nuevo Escenario Porque en el anterior Estábamos en el Afuera En las afueras De aquí De hecho estábamos justo Acá ¿No? Si mira Justo allá Donde estaban las Las rejas Y todo eso Así que bueno Yo creo que este aquí Si nos vamos a asustar ¿No? Porque en el otro Fue más como una especie de De experiencia visual Una película interactiva Así que bueno Vamos a salir un poco Si es que puedo salir ¡Oh! ¡El manequí! ¡Hola! Deberíamos besarnos Para quitar la atención Bueno La puerta está cerrada Creo que no la puedo abrir No, no se puede abrir Bueno ¡Mírala! Aquí está Bien, perfecto Damos la ¡Ah! ¡Ah! Este Oye Que sepas Que lo que pasó Hace rato Eh Este No tengo palabras Bueno Vente conmigo Que Me caes bien Me caes bien Duremos Por favor Duremos Bueno Bien Ahí están los Maniquís Peleles Creo que este es El modo El modo bueno ¿No? Porque ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? Cielos Que rudo Bueno Vámonos Oye Este Este Me está Ah no Creí que me estaba siguiendo Con la mirada Pero no No Bueno Esto se está poniendo Más creepy Creo que este Este era el modo Que debí haber elegido Primero Pero bueno No pasa nada Vamos a abrir la puerta A ver que nos pasa Aquí Pero hay que tener cuidado Hay que ir en modo miedo Porque Gold key Ah Pero ya la tengo Bien Hay que ir en modo miedo Porque creo que este es el modo Hardcore El que si te asusta De verdad Ahí vamos Bien ¿Aquí seguirá la señora perlita? No creo la verdad ¿Quién estaría aquí limpiando? Cuando Ahora si está embrujada La fábrica Solamente un Sonso como yo Estaría aquí Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Vamos Vamos a ir por acá Porque aquí hay un maniquí Y puede que haya algo aquí Algo aquí ¿Sí o no? Bien O sea Es el mismo escenario Pero pues tiene diferentes cosas Que te van a asustar Así que Yo no sé Los que trabajen En los Con ¿Recuerdan lo que decía el letrero? Workplace Security Starts with you Alguien me quiso aventar esto En la maceta Qué mala gente Y eso que soy nuevo aquí Pero Hola Bueno Paso ¡Eh! ¡Oye! ¿Tú qué? Este me está Me está siguiendo con la mirada Este está Bueno Quédate ahí No hagas nada No hagas nada ¡Quieto! ¿Quieto? ¡Quieto! ¡Ay! ¿Por qué tienen que ser maniquíes? ¿Por qué no pueden ser Perritos de peluche O algo así? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que ser Cosas extrañas? O sea ¡Maniquíes! ¡Maniquíes! Que por cierto Lo que estaba diciendo Red key No he conseguido la red key Bueno Vamos a buscar la red key Eh Lo que decía No No me imagino Una fábrica de maniquíes real ¿Te imaginas? O sea Trabajar ahí de noche Y estar Que estén los maniquíes Así como estos mensos Pero los maniquíes De la vida real Pues Son como personas Estos son Pues así Un poco animados Pero Los de la vida real Imagínate trabajar de noche Qué miedo, ¿no? Yo me moriría Yo no saldría de la oficina Me encerraría Y Tendría ahí Mi Mi rosario ¡Ah, mírala! Ya me arroja Bien Nice Vámonos ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta ya! Me siento Incómodo De ustedes Mira Mira Va ¡Uy! ¡Qué miedo, no! Mira, este está Mira, otro que se me queda viendo ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy, muy mal Esto está demasiado mal, amigos ¡Ay, mira! Nos han tapado la puerta O sea, ya no podemos Ir por allá Ahora tenemos que seguir Sí o sí Y mira ¿Ves? Maniquíes por todos lados Que se te quedan viendo Con la mirada ¡Mira ese! No tiene cuello A ver que nos dispara el destino ¡Ábrela! Bueno Vamos Vamos allá A ver, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mira Es nuestra esquina La que nos íbamos a quedar aquí Hasta que amaneciera Voy a quedar así Mirando al suelo Y echo bolita Hasta que salga el sol ¡Ah! No lo estoy moviendo yo, ¿eh? ¿Hola? ¡Ah, mira! Parece que ya salimos, ¿no? Ya Ya estamos libres No nos hicieron nada Sí, 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 sí Sí No, pero vete Vete No, no, no No los veas Que te van a invitar a una nieve Se fue Se fue nuestro ¡Eso es todo! Bueno A ver Está interesante O sea, te ponen tensión Pero es como un poco cortito, ¿no? O sea En los dos modos Los terminamos ¿Cuánto? ¿En 23 minutos? ¿Puede ser? Pero está chido Está chido Está chido Te entretiene Y los maniquís Te dejan un poco incómodo, ¿eh? A ver Se ven como un poco Caricaturescos No son nada así Creepies No son nada siniestros Pero Te dejan tensión, ¿eh? Sobre todo si lo juegas Con cascos Si lo estás escuchando Con cascos Está Curioso el asunto Pero bueno Ah, bueno Aquí está My Night Shift El juego recomendado De Joshua Creo Así que bueno Espero les haya gustado Queridos amigos Nos vemos para más Seguimos con el mes Spooky Y estén atentos A lo que estamos Preparando El Joshua y yo Con los Backrooms Va a estar suculento En mi opinión Así que bueno Si les gustó Dale like Suscríbanse Y nos vemos Chao Chausos 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 Gracias por ver el video.